Antes de que Charli Demelio se volviera la estrella más grande de TikTok con casi 100 millones de seguidores y su fama se moviera a otras redes sociales como Twitter en donde al momento de esta grabación tiene más de 4.5 millones de seguidores, YouTube en donde la siguen más de 8.4 millones de personas y por supuesto Instagram en donde ya hay más de 30 millones viendo su contenido. Antes de que Charli Demelio perdiera más de un millón de seguidores en unas horas por un video publicado en YouTube en donde se le ve a ella y a su hermana comportándose de una manera que a muchos seguidores les pareció grosera y donde Charli aparentemente dio a entender que veía a sus seguidores solo como números. A pesar de lo que acaba de suceder y de que el internet está cancelando a Charli no podemos negar que el adolescente la ha armado en grande y cuando digo grande lo digo en serio. Después de eso no solo se volvió la estrella más grande de TikTok sino que fácil podría ser la chica más popular de todo Estados Unidos. Y aparentemente su formación como bailarina profesional desde los 3 años de cierta forma le ayudó a conseguirlo. Aunque como ya vieron no todo ha sido positivo y Charli también se ha enfrentado a polémicas y después de la más reciente rompió en llanto en un en vivo en Instagram. Y en este video hablaremos de todo esto y más porque esto es antes de que fueran famosos de Charli Demelio. Qué onda mi nombre es Ailed y estoy lista para hablar de la carrera y vida de esta popular TikToker antes de la fama. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor a este video. Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía. Charli Demelio nació el primero de mayo de 2004 en Norwalk, Connecticut. Sus padres son Mark y Heidi Demelio y tiene una hermana mayor llamada Dixie que también es popular en Tik Tok y a quien también están tratando de cancelar por haber hecho lo que van a ver en el siguiente clip que es el mismo video que le costó más de un millón de seguidores a Charli. Pero antes de toda la fama, la fama estaba viviendo el sueño americano en Norfolk, a una hora de la ciudad de Nueva York. Eran una familia de clase media, media alta y financieramente estaban en una situación cómoda. Lo cual es una buena noticia porque significa que Charli no se volvió el sostén de la familia. El papá es un hombre de negocios y de hecho se postuló para el senado del estado de Connecticut en 2018 pero perdió. Mientras que su madre, Heidi, es una fotógrafa. Y sería esta parte creativa en Heidi la que animó a sus hijas a hacer más actividades artísticas como bailar. Una pasión que comenzó cuando solo tenía 3 años de edad. De hecho, Charli creaba sus propios pasos de baile y como mostró un gran potencial desde el principio, sus padres la metieron en una escuela de danza donde comenzó a competir profesionalmente a la edad de 5 años. No pasaría mucho tiempo antes de llevar sus pasos de baile a internet donde comenzaría a publicar en Instagram. Asistió a una escuela privada conocida como King's School que la alentó a seguir la danza. En Facebook publicaron lo siguiente en donde se lee...Felicitaciones a Charli D'Amelio quien participó en la competencia regional de danza Diva Dance el 24 de marzo en Hartford. Compitió con dos solos, uno en la categoría de jazz y otro en la categoría contemporánea. Charli compitió contra otras 35 solistas en la categoría de edad de 13 a 16 en todos los diferentes estilos de danza. Fue galardonada con la distinción Ultimate Sapphire y ganó la mejor puntuación en solitario en su categoría con su obra Moving Mountains. Esta competencia es única en el sentido de que los jueces dan su opinión inmediatamente después de la actuación de cada bailarín o bailarina. Aquí les voy a poner algunos de los comentarios que le hicieron a Charli. Bailarina dinámica, estilo increíble, trabajo magnífico, impresionante. Tienes un futuro realmente brillante en la danza comercial. La técnica es hermosa. Tienes el mayor potencial del mundo entero para una carrera profesional en danza. Su sueño de toda la vida fue bailar con JLo y asistiría a sus conciertos cada vez que actuaba cerca. O sea, Charli era fan de JLo nivel lloro cuando supo que la iba a conocer. Tienes que pasar tiempo con JLo y conocer a JLo y estar con ella. No sabía eso. Y ella está tan emocionada de conocer a Charli y conoce a quién eres, quiere quedarse y requerirlo. Y ahora hasta ha trabajado con JLo. Bailaron juntas en el Super Bowl, crearon un challenge y ella también fue la encargada del baile que JLo hizo en el video Pati al lado de Maluma Baby. Así es que definitivamente está cumpliendo sus sueños. Su objetivo inicial era usar Tik Tok para que la gente fuera a su Instagram. También declaró, tanta gente puede ver mi contenido y ver que bailo y tal vez los atraiga a mi Instagram, donde tengo clips más largos de mí y clases de baile o improvisación. En julio de 2019 publicó un dueto con otra usuaria de Tik Tok conocida como Move With Joy. El video era simple, pero con la colaboración de las dos estrellas, el algoritmo rápidamente hizo que alcanzaran millones y millones de visitas. Hablando sobre su éxito con las noticias de NBC, declaró, es una locura pensar en ello. Nunca pensé que esto sucedería. Como que todos piensan, oh, eso es genial, pero cuando realmente está sucediendo, si lo piensas, es una locura. ¿Por qué la gente quiere seguirme? ¿Qué estoy haciendo diferente a todos? Es una locura. Supongo que es una mezcla del talento que tiene para bailar, más su personalidad, más su carisma, más el hecho de que es una niña bonita. Todo esto es como una bomba para el éxito. Charlie se ha convertido en una auténtica sensación de internet. O sea, cuando hizo una reunión de fans en su ciudad Norfolk, de verdad, la chaviza enloqueció. Hablando de su fama, su padre dijo, sabíamos que era una bailarina especial, así es que sabíamos que en algún momento la veríamos en el escenario. Sabíamos que haría grandes cosas en algún momento de su vida, simplemente ha llegado mucho antes. Y como familia, la fama, aparentemente, los unió más. Como saben, Charlie la ha pasado muy mal últimamente y hay que recordar que es una chavita de solo 16 años. Nadie es perfecto y sinceramente la cultura de cancelación se está saliendo de control, amigos. O sea, no niego que puede parecer medio mimada, pero solo tiene 16 años y se volvió estúpidamente famosa en prácticamente un año. Así es que puede que le esté costando adaptarse a su vida nueva. Y eso haga que parezca alguien que tal vez no es. Porque recuerden que una cosa es lo que vemos en redes sociales y otra muy diferente sucede cuando se apagan las cámaras o celulares. Siento que esto no va a arruinar su carrera porque Charlie tiene muchas cosas preparadas, escribió un libro y seguramente nos seguirá sorprendiendo en un futuro. Solo que habrá que esperar y ver cómo lo hace. Y bueno, creo que con esto podemos terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que les voy a dejar por aquí para que vayan y vean el contenido que estamos creando por allá. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!